...y animando y efectivamente... Tire mil balas al viento Y ahora mil ángeles muertos Me esperan Cuando haces algo, algo, pasa Ellos falleron a mi cama Y te abrazaste a la muerte Sereno Pero el camino fácil no es para vos Ni para mí Ni para vos En mis infiernos me perdí Sangra por desechar Pero mirando al frente Un día de estos puede ser diferente Espero entonces Poderme caer Poderme caer Poderme caer Y ahora mil ángeles muertos En mis infiernos muertos En mis infiernos muertos Tontos de sangre en el suelo Y arrasarán El destino de la humanidad No es para vos No es para vos No es para mí No es para mí No es para mí En mis infiernos me perdí Andando de derecha Andando de derecha Pero mirando al frente Un día de estos puede ser diferente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!